Es más fácil describir con palabras aquellas cosas que no existen que aquellas cosas que sí existen. Hoy vamos a hablar del libro El Juego de los Avalorios, de Herman Hesse. Aunque el libro empieza con esta frase de que es mucho más fácil describir algo que no existe a que describir con palabras algo que sí existe, de hecho, el trabajo del filósofo, del pensador, del historiador, del ser pensante, es paradójicamente al contrario. Deberíamos de ser mucho más cuidadosos describiendo aquellas cosas que no existen, porque muchas veces esos conceptos son los que son fundamentales para el avance del conocimiento y acercarnos a la verdad. Este libro, de hecho, ganó un premio Nobel a la Literatura en 1943 y es un gran experimento que nos hace reflexionar sobre la condición humana y que implicaría construir una sociedad que esté basada en el mérito de los sabios, el mérito del conocimiento, una sociedad, una república de los saberes. Me voy a enfocar principalmente en la introducción de este libro, que es como un historiador que cuenta la historia de cómo surge el juego de los avalorios. ¿Qué es el juego de los avalorios? El historiador empieza notando que existe una similitud, algo común en la historia de la humanidad. La música logra atrapar algo verdadero, que difícilmente podemos atrapar con palabras. Al perecer, la música refleja algo sobre la condición humana que es más pura que la manera como nosotros hablamos de los hechos humanos. La música, como lenguaje, nos da acceso a una realidad material, a una realidad incuestionable, no subjetiva, sino objetiva. Como por ejemplo, en las cantadas y preludios de Bach, la ultimación de la cultura cristiana. Se identifica el bienestar de la música con el bienestar de la cultura, de la moral y del reino. El declinar de la música era considerado señal de la ruina del gobierno y de la nación. Cuando el mundo queda en paz, cuando todas las cosas estén en calma, cuando todas siguen en sus mudanzas aquellas cosas que son superiores, la música cobra integridad. Cuando los deseos y las pasiones no andan por falsas vías, la música se hace perfecta. La música perfecta tiene su causa, proviene del equilibrio. El equilibrio emana de lo justo. Lo justo procede del sentido del universo. Por eso, solo se puede hablar de música con un hombre que ha llegado a conocer el sentido del universo. Si se fijan, en este pasaje del libro habla de cómo se dan cuenta históricamente que cuando un imperio va mal, cuando una nación va mal, cuando una cultura va mal, su música revela que está mal. Pero cuando un imperio va bien, la nación está floreciendo, el progreso se está manifestando, la música refleja este equilibrio, refleja esta búsqueda de las pasiones bellas, de las pasiones nobles. Entonces se dan cuenta que hay algo en la música que habla de la realidad material detrás de la interpretación subjetiva del hombre. Al mismo tiempo, la matemática también descubre esto y se da cuenta que hay una pureza en la matemática que no está atravesada por el lenguaje. De aquí empiezan a surgir los inicios de los juegos de la Valorio. Los músicos empiezan a conversar directamente con la música, sin usar el lenguaje. Entre músicos se hacen conversaciones usando notas musicales, acordes, armonías, compases y arreglos que conversan directamente, instrumento con instrumento, música con música, nota con nota, sin necesidad de pasar por la interpretación subjetiva y la ambigüedad del problema del lenguaje. Claro, esto nos recuerda mucho también al giro lingüístico, al problema presentado desde Wittgenstein y toda la escuela postestructuralista, de que muchos de los problemas de las ciencias humanas realmente son problemas del lenguaje. En esta sociedad, en esta versión de la historia, se dan cuenta que la música nos permite sacarle la vuelta a ese problema. Nos podemos comunicar de manera objetiva, directa, concisa, usando la realidad trascendental, material y objetiva, para tener conversaciones sin caer en los problemas del lenguaje. Poco a poco, este juego entre músicos toma un nombre. Se llama el juego de los avalorios. ¿Pero por qué se llama el juego de los avalorios? Los avalorios, o en inglés que se le llaman glass beads, son estas cositas que construimos como pulseras con pequeñas bolitas. Una pulsera con avalorios es la que usamos para decorar nuestras manos. El juego de los avalorios lo que hace es que construye un pequeño instrumento musical con cuerdas en formato de pentágono, que permite a las personas tener conversaciones usando solamente notas específicas de música, usando conceptos como si fueran unidades de conocimiento y conversan así directamente instrumento con instrumento, hablando y haciendo que conversen los conceptos directamente, sin pasar por la interpretación del lenguaje que normalmente la lleva el interlocutor. Entonces, empiezan a jugar los músicos el juego de los avalorios y empiezan a darse cuenta que las guitarras, los micrófonos, los tambores, conversan directamente hablando de términos objetivos no abstractos del mundo. Pronto los matemáticos se dan cuenta de eso y empiezan a usar el juego de los avalorios para conversar sobre matemática, sin tener que pasar por la subjetividad del interlocutor, donde directamente pueden los conceptos matemáticos convencer entre ellos, sin necesidad de alguien que le dé sentido a lo que se trata de decir con el nombre de los conceptos que se están usando. Claro, muy rápido, esta idea del juego de los avalorios domina todas las ciencias. Poco a poco, las ciencias que antes usaban el lenguaje abstracto, antes del giro lingüístico, perdidos en la ambigüedad y en la subjetividad del lenguaje, ya se veían anticuadas. Hoy en día, todas las ciencias conversan usando directamente el juego de los avalorios. Imagínense lo difícil que es hablar sobre justicia, siendo que la propia palabra justicia, por más que tú y yo usemos la misma palabra, nos referimos a cosas diferentes. Por eso la conversación es tan difícil. Y el juego de los avalorios le saca la vuelta a esta, porque cada avalorio es directamente el concepto al que se refiere. No hay ambigüedad de interpretación. Entonces, obviamente, tienen que sacar la interpretación y la subjetividad humana de la ecuación y hacer que los avalorios conversen directamente entre ellos. Esto, obviamente, ofrece un valor gigantesco para las ciencias, porque además crea un lenguaje universal y común entre la matemática y la música. Esto eleva al ser humano a una capacidad de entrar en contacto con la realidad, con lo trascendental, con lo infinito, con lo absoluto del espíritu humano y de las cosas como son, sin tener que caer, de nuevo, en la ambigüedad, en la interpretación, en el relativismo histórico, en las condiciones contingentes, en la interpretación del lenguaje, en lo que cada uno le pueda dar sentido a las cosas. Esta sociedad empieza a tomar forma y, definitivamente, este poder intelectual de los que pueden jugar el juego de los avalorios reconstituye la sociedad entera. Y aquí es donde empieza la historia. No les voy a hacer un spoiler completo del libro, porque me parece que si se les interesa el tema deberían de leerlo, pero nuestro personaje principal es un disidente que se ve atrapado en esta sociedad, en una torre de marfil, donde los intelectuales ven el conocimiento como un fin en sí mismo, incapaces de distinguir realmente o relacionar estos conceptos del mundo objetivo, trascendental, infinito, con aquello que implica para los humanos, dejando que el conocimiento tome un tipo de automatización, y tome un tipo de primacía, y tome algún movimiento como de independencia contra el sujeto, y los conceptos conversan con los conceptos mismos. ¿Pero qué pasa con el progreso? ¿Qué pasa con el bienestar? ¿Qué pasa con el espíritu humano? ¿Qué relación tiene el humano con su capacidad de mostrar la diversidad, la riqueza del alma y de la esencia del humano, siendo que el lenguaje del conocimiento le fue completamente alinado, robado, separado? La verdad se dice y se habla en el juego de los avalorios. Lo que se dice en el lenguaje humano es mentira. Está lejos de la verdad. No es capaz de acceder a ella directamente. Entonces se crea una división profunda entre esas dos cosas. La otra reflexión que me parece muy importante del juego de los avalorios es como esto nos hace reflexionar sobre la diferencia entre el lenguaje obscurantista y un lenguaje claro para definir las cosas. Es que el lenguaje en sí tiene algo irrefutablemente obscurantista. Porque las definiciones de las palabras no son no discutibles. La definición de las palabras no son claras, trascendentales, objetivas, y refieren al mundo material, incuestionable y verdadero. No, así no funciona el lenguaje. El lenguaje funciona a través de una serie diversas de metáforas. No solo la relación entre lo significado y el significante, sino también al interlocutor. El papel fundamental, indispensable, del sujeto como el que hace un proceso de anclaje entre significado y significante. Deberíamos entonces de exigir un tipo de clareza, rigor y transparencia en el uso del lenguaje. Es que el lenguaje no es para eso. Si les gusta eso, pues vayan a platicar sobre matemáticas. Las matemáticas sí pueden ser un poco más objetivas, ser un poco más directas, más claras, y no tener todos estos matices y dificultades. Al contrario, deberíamos de admirar al lenguaje por su capacidad de ambigüedad. Porque justo esa ambigüedad del lenguaje humano es lo que nos da la poesía, es lo que nos da el arte, es lo que nos da la capacidad de resignificar experiencias que antes a lo mejor no podríamos haberles dado un nombre. El lenguaje, por eso es importante que se sienta como un elemento vivo de la cultura humana. El lenguaje tiene que mutar, tiene que permitir palabras nuevas, pronombres nuevos, términos nuevos. ¿Para qué? Para significar una realidad que de la misma manera también está mutando, también está cambiando y produciendo cosas nuevas. Tal vez una sociedad que trate el lenguaje como algo muerto, como algo matemático, como algo estático, como algo riguroso, mate el espíritu humano. El juego de los avalorios, de Herman Hesse. Es uno de los cuentos que estamos leyendo en nuestro grupo de lectura Confluencia, un grupo que tengo mi hermano y yo, donde una vez al mes escogemos un libro corto, pequeño, para leer solo dos páginas al día y así desarrollar nuestra capacidad de lectura. Lo que hacemos también es a cada 15 días, los juntamos con todos los miembros que participan de Confluencia y discutimos estos libros. Entonces, si les interesa la lectura y quieren agarrar el hábito y quieren volver a darle un lugar a estos libros tan importantes y usarlos como un objeto de reflexión para nuestra condición moderna, los invitamos a meterse a Confluencia.